Hola, soy Karime Bastard de ConiVogart y hoy quiero platicarles sobre dos productos indispensables cuando vamos de vacaciones a la playa. En primer lugar tenemos el protector solar de 30, el cual tiene una mezcla de aceites esenciales que no deja la piel grasa. Además de protegerte, también te humecta y te hidrata. Para mayor protección de los rayos UV y las quemaduras del sol, debes aplicarlo en todo el cuerpo 30 minutos antes de exponerte al sol. Y si te metes al agua, cuando salgas te secas muy bien y te lo vuelves a aplicar. Como sabemos, la piel de nuestro rostro es mucho más delicada que el resto de nuestro cuerpo. Es por eso que en ConiVogart tenemos el velo facial fotoprotector de 40. Que tiene una mezcla de aceites esenciales para la cara y el cuello. Debes aplicarlo 30 minutos antes de salir. Si quieres prevenir arrugas y manchas en la piel, debes aplicarlo diariamente antes de tu maquillaje. Recuerda que es uno para el rostro y otro para el cuerpo y debes usarlos cada que te expongas al sol, no solo cuando vas a la playa. Estos dos productos puedes encontrarlo tanto en tu espacio de venta como en línea. Síguenos en nuestras redes sociales. Soy Karime Bastard de ConiVogart.